Hoy te quiero confesar Te quiero confesar Que mi vida no es igual Desde que te vi pasa algo en mi Y es que no puedo evitar que Me estoy enamorando cada día más de ti Dime que puedo hacer para volar contigo Y es que mi mundo es otro cuando estas cerca de mi No puedes entender Que estas en mi piel Me estoy enamorando de ti y yo no se porque Será por todo lo que eres y el aroma de tu piel A tus besos y caricia yo quiero serle piel Aférrate a mi como la bella a la miel Que si quieres soy tu hombre Y tu eres mi mujer Yo no soy lo que tu piensas Eso lo vas a ver Todo, todo va a cambiar No te dejes llevar No te dejes llevar Me estoy enamorando cada día más de ti Dime que puedo hacer Dime que puedo hacer para volar contigo Y es que mi mundo es otro cuando estas cerca de mi No puedes entender Que estas en mi piel Solo dame de tu piel Solamente una mirada Sueño que seas mi mujer Pues de ti no faltará Y es que sin ti yo ya no puedo Lo que busco es calor Una sonrisa no es consuelo Quiero darte mi amor Es que no puedo seguir Tu me haces feliz Con tan solo horas yo me siento vivir Y solo puedo tenerte en mis sueños aquí Lo que busco es estar toda mi vida junto a mi Hoy te quiero confesar Te quiero confesar Que mi vida no es igual Desde que te vi Pasa algo en mi Y es que no puedo evitar Que... Me estoy enamorando cada día más de ti Dime que puedo hacer Para volar contigo Y es que mi mundo es otro cuando estas cerca de mi No puedes entender No puedes entender Oh... Que estas en mi piel Final y llaco Final y llaco Final y llaco El equipo más pesado El equipo más pesado De lo que estás en mi piel No puedes dar Te quiero confesar de mi No puedes hacer Gracias.